Tienes, seis, cuatro, seis, dos, ¡Arriba, ganá! ¡Cuánto rico gana! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Esto es Puerto Rico gana! ¡Y ahora con ustedes el mejor animador, Alex Dijón! Me encanta decirlo. ¡Estamos en vivo! ¡Vente, Julián! ¡Vente para acá, Julián! ¡Ahí está, Julián! ¡Ay, Julián! ¡Vente para acá, Julián! Señoras y señores, hoy el programa va a estar espectacular con toda y caída mundial del Internet. Ustedes estamos en, mira, en nuestra página Puerto Rico Gana. Hoy un programazo, va a estar súper bien. Tengo la modelo Stephanie, buenas noches. Hola. Tengo por aquí a Sudeli. Hola, saludos. Fuerte el aplauso para nuestras modelos. Elisa Gran, tuyo, Sudeli. Su ex, con Z. Y el Instagram tuyo, Stephanie. Stephanie Font. Stephanie Font. F-O-N-T, Font. Muy bien, que siempre me están preguntando en la calle. Señoras y señores, hoy la vamos a pasar espectacular. Vamos a comenzar rápidamente. Gracias a NUC IBC Institute, nos vamos por 200 dólares. Dímelo, J.D. Herrera. NUC IBC Institute, te muestro de qué estás hecho. Matricúlate ya. Clases comienzan en agosto. Bueno, señoras y señores, NUC IBC Institute. Gracias a toda nuestra buena gente. NUC IBC Institute. ¿Cómo canto? En este momento, señoras y señores, tengo a tres participantes y voy a comenzar rápidamente porque ellos todos tienen una historia bien interesante. Tengo por aquí a Picard. Picard, ¿quién es Picard? Picard, venga para acá, mi amigo. Picard, bueno. Ya, rayo, Picard. Picard, ¿cuánto tú mides, pa? 6'5. 6'5. Mira, Picard, ¿tú vienes de qué pueblo? De Patilla, Puerto Rico. De Patilla, Puerto Rico. Y tú cantas, ¿qué te gusta hacer? Yo compongo, yo canto y soy asistente de veterinario allá en Guayama. ¿Tú eres asistente de veterinario? Asistente de veterinario. Solo por ahí. Asistente de veterinario. Y además de eso, ¿en qué trabajas? En los fines de semana somos DJs por ahí. Ah, tú eres DJ aquí también. Oye, ese es colega, ese es colega. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntame de la canción que vas a hacer hoy. Bueno, hoy tenemos un temita que lo tiré ahora en verano que se llama Mojate, es un reggaetón tropical. ¿Un reggaetón tropical? Todo así, para gozar todo el mundo aquí. Señoras y señores, Nuke IBC, instituto, demuestra de qué estás hecho. Oye, vota por tu favorito. Vas a entrar a telemundopr.com y vota por tu favorito, que el ganador de ellos se va a llevar hoy al final del programa 200 dólares con ustedes. ¡Va! ¡Picar, como ganto! ¡Díselo, Picar! Se ve, dímelo. Y el día ya llegó, es el momento de los dos, algunas copas, sobra pasión. Y el exceso del sol, siguiendo tu calor, los dos mojados en alcohol y sudor. ¡Díselo, vamos allá! ¡Adiós! 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 ¡Alguien! ¡Alguna copa, sobra pasión! ¡Bo! Es el exceso del sol, sintiendo tu calor, todos mojados en alcohol y sudor. Y eso, pícate a Black Dragon Gracias gente El aplauso, pica, gracias mano De show, excelente brother Pasa por ahí, por tu ladito, por ahí Esta competencia me encanta Porque le estamos dando oportunidad a nuevos talentos A que demuestren de qué están hechos Recuerda, entra a telemundopr.com Y vota por tu favorito En este momento, llamo al Chelo El Chelo, pasa por aquí, Chelo Vamos a dar un fuerte aplauso a Chelo Chelo, ven pa' acá ¿De qué pueblo tú eres brother? Yo soy del pueblo de las cuatro letras, moca Tú eres de moca Y además de cantar, trabajas, estudias Como tal, pues soy embalsamador Y payaso profesional Espérate, espérate, embalsamador Eso es así Embalsamador Eso es así Ese trabajo Es diferente Es diferente, pero fíjate, un trabajo que pienso Que es un trabajo bien chévere Ya que uno tiene, ¿verdad? La oportunidad de darle a la familia Un bonito, ¿verdad? Imagen Antes de que se despiden de ese ser querido Muy bien, me encanta Muy bien, excelente Y trabajas en una funeraria Trabajas con una compañía ¿Cómo es? Claro, ¿se puede mencionar? Claro, sí Claro, trabajamos en Pepino Funeral Y funeraria Campos Santos Los Sauces en Moca Ok, muy bien Y mira, ¿y qué vas a cantar hoy? Cuéntame Bueno, tenemos un temita romántico Que se lo dediqué a una persona muy especial Y pues, lo vamos a exponer en esta noche Muy bien Señoras y señores Oye, gracias a NUC IBC Por darles la oportunidad de demostrar De qué están hechos los jóvenes de Puerto Rico Y en este momento lo dejo con el Chelo Yeah Dice que los ojos son el reflejo del alma Yeah, yeah Dice, baby Yeah, yeah Si tuviera frente al mar yo me preguntaría Mirando frente al océano yo pensaría Que jamás pensé que te conocería Es como navegar en un mar de fantasía Cuando yo te vi sentí mucha alegría Era un gran momento que jamás se olvidaría Han pasado en los días, han pasado en los meses Y siento que este amor todos los días crece Yeah Y se fortalece Porque lo verdadero prevalece Porque nunca, nunca carece Y crece Y crece Tus ojos brillaban Cuando te mirabas Me he dado de... Que yo te gustaba Tus ojos Ya tú sabes El Chelo Si es dedicado para esta dama preciosa y bella Te amo El aplauso para el Chelo A ver María, Chelo, ven para acá Esa es tu novia, tu esposa Esa es mi pareja, sí Esa es tu pareja Sí Muy bien, gracias por estar con nosotros Gracias Oye, si le gustó Chelo Entra a telemundopr.com Y vota por tu favorito Mira, y si tú eres cantautor Y quieres que Puerto Rico te conozca Envía la palabra canto Al 787-235-6749 Para que vengas acá con nosotros Y en este momento Llamo al último participante La noche de hoy Fuerte el aplauso para Ángel Bacó Saludos, familia Saludos Ángel, buenas noches Gracias por estar con nosotros Gracias a ti, mi hermanito Ángel, ¿de qué pueblo tú vienes? Yo vengo de Cupey, San Juan, Puerto Rico De Cupey Y tú eres soltero, casado Tengo novia Tengo novia Tiene novia, pero lo dice como... Estamos ahí, estamos ahí, pero tengo novia Están ahí, pero ella no sabe que son novios Todavía no saben Se lo digo pronto, te lo prometo Ángel, ok Mira Ángel Ángel, ¿y en qué tú trabajas? Cuéntame Pues mira, ahora mismo yo estoy vendiendo churros en el viejo San Juan Para poder crear los chavos para mi música Tú tienes el negocio de churros Tienes como un food truck Allí mismo en el Paseo de la Princesa Dentro del viejo San Juan Pues ahí vendemos churros Para yo saber y para nuestros amigos que te visiten el domingo o el sábado Cuando tú te vas ahí en el Paseo de la Princesa Y estás ahí en la misma cerita del Paseo de la Princesa En la parte derecha Tú sabes que el Paseo de la Princesa tiene Están los kioscos a izquierda y derecha Pues ahí mismo en la derecha Somos de los primeros Como el tercer negocio Estamos ahí Ok, ¿cuánto tiempo llevas allá? Pues mira, llevo como algunos tres meses allá ¿Cuán difícil es tener un negocio en Puerto Rico en este momento? Pues mira, la realidad Pues fácil La realidad del caso es que yo soy empleado Ok Pero nada, yo puedo verla diario como mi jefe Pues nada, tiene que lidiar con millones de cosas Así que yo, en la medida que puedo Pues soy como esa pequeña mente detrás de él Que le está recordando todas las cosas que tengo Pero las personas que tienen negocio Las personas que tienen negocio, los food trucks Es, te diría que el doble de trabajo De las personas que ya tienen un negocio establecido Porque hay que abrir, hay que darle mantenimiento Hay que estar ahí, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente Es un negocio Cuando llueve, el viento Cuando llueve lo peor Ahí se nos pierden las ventas Mira, y los churros hay que venderlos bien calientitos, ¿verdad? Siempre Yo trato de venderle al público lo que yo me quisiera comer Así que lo que yo me quiero comer es un churro caliente Así que siempre lo hacemos al momento ¿De qué churro? ¿De qué churro? Pues mira, tenemos de Nutella, queso crema Guayaba Pueden mezclarlo también Pueden mezclarlo si deseas Da la dirección completa, da la dirección completa Dile a todos, ahí en... ¿Cómo se llama los churros? Los churros en el viejo San Juan No tenemos nombre, pero van a saber Porque somos... Habemos dos y pues... En el paseo de la princesa En el paseo de la princesa ¿Dónde está la china por ahí? ¿Dónde ponen la china por ahí? ¿La china? La china La china se fueron después de María Ustedes están por ahí cerquita Por ahí mismo, al ladito A la izquierda de dónde estaban ellos Van al paseo de la princesa y busquen en mi amigo Ángel, ¿vamos a cantar? Seguro, vamos allá Señoras y señores, con ustedes Ángel Baco Esta canción se llama Querida mamá Dedicada a María Baco Mamita, si me estás viendo Esto es para ti Yo Tengo tanto por decir Y no sé cómo empezar Siempre quise un espacio Para poder brillar Llegó mi turno al bate No tengo que esperar Después de hoy mi meta Yo tengo que alcanzar Porque yo sé lo que doy También de qué estoy hecho Mi corazón gigante No me cabe en el pecho Solo quiero poder Ver el amanecer Y comprarle a mi mamá La casa que quiere tener Mirarla a los ojos Poderle comentar Que ella por el dinero No se debe preocupar Que pueda disfrutar De su dulce hogar Y por último Decirle que no vuelva a trabajar Joe, si tienes a tu madre Viva, no tengas temor Demuéstrale cariño Y expresale tu amor Más si me estás viendo Pa' ti es mi canción Y cuando llegue a casa Te pido la bendición Mi amor El aplauso para Ángel Ángel, mira Siéntate por ahí Entonces Nuestros amigos En su casa Usted va a entrar Ahora mismo A telemundopr.com Y va a votar Por uno de ellos tres Los tres Lo han hecho súper bien Pero El ganador de hoy El que más votos Saque En telemundopr.com Se va a llevar Doscientos dólares Gracias Anun Y de ese instituto Así que mira Es bien fácil Es bien fácil votar Usted desde su celular Entre Telemundopr.com Y vote por uno de ellos tres Que los tres Lo han hecho súper bien Y vamos a seguir ganando Disfrutando En este momento Nos vamos con El carrito de compra De Selectos Hola Estefani nuevamente Lourdes Ven para acá Lourdes Bienvenida a Puerto Rico Gana ¿De qué pueblo tú vienes Lourdes? De Dorado ¿De Dorado? ¿Y con quién andas hoy? Con mi hijo Y un compañero de trabajo Muy bien Con su hijo Que está por ahí Y un compañero de trabajo ¿Y usted qué trabaja? Pues la cafetería De aquí Ah Usted trabaja Muy bien Muy bien Mira mira Lourdes Yo quiero Que tú te lleves Este carrito de compra Para allá para Dorado Me encantaría Que te lo lleves Y a ti también Sí Muy bien Mira Lourdes Usted va a empujar El carrito A la cuenta de tres Y va a llevar el carrito Hasta la marca Si usted logra Que ese carrito Llegue en el mismo medio Ahí Ni muy para allá Ni muy para acá Solamente llegue ahí De medio Usted se lleva El carrito De compras De selecto ¿Está lista Lourdes? Sí Está lista Señoras y señores Lourdes Recuerda que todo esto Lo puedes conseguir En supermercados selectos Con más de 40 años Sirviendo a Puerto Rico Supermercados selectos Te ayuda a encontrar Lo que buscas Oye Conéctate a selectos Easy Shop Y compra desde tu hogar Para recogido O delivery El rey de las carnes Es supermercados selectos Lourdes Estamos listos Ahora sí Señoras y señores A la cuenta de tres Lourdes Lourdes más o menos Empuja ahí un poquito El carrito Un poquito ahí mismo Tú misma Para que sientas el peso Ahí Para que sientas el balance Ahí dije Lourdes Quiero que te Me tengo que echar para acá Porque ya me tienes regañado No sé por qué Pero me dicen que me venga acá ¿Está bien? Ok Lourdes A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Llévate la compra Lourdes Va bien 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 Lejos Lourdes Gracias por estar con nosotros Mi amor Dame un besito acá Dios te bendiga Yo quiero Yo quiero darle la oportunidad A alguien del público Alguien del público Deja buscarla por aquí Alguien del público Levante la mano Mira La que está allá arriba La camisa negra Usted Venga para acá Rapito Venga para acá Venga para acá Rapito Venga Ahí viene mi amiga Ahí viene mi amiga Ahí viene mi amiga Me encantaría que se lleven el carrito hoy Para que disfrute Miren El 4 de julio Venga para acá mi amiga Rápidamente Por ahí viene mi amiga Mi amiga bienvenida Un besito ¿Cuál es tu nombre? Wanda Wanda de qué pueblo? Pensilvania ¿Usted viene de Pensilvania? ¿Esto está de vacaciones por acá? Sí ¿Y con quién anda hoy? Con mis hijas y mis sobrinos Mira y usted vino para acá directo Para el programa ¿Pero cómo fue eso? Estaba de vacaciones de aquí Llamé Y me dieron la oportunidad de venir Ah pues nitido Nitido En Pensilvania ¿Hace frío? ¿Hace calor? Ahora está calor Ah está calor Frío, frío Frío, muy bien Mi amiga Usted ha visto cómo es el carrito ¿Verdad? Usted empuja el carrito Lo tiene que llevar a la marca Que esto se mantenga aquí adentro ¿Está bien? A la cuenta de tres Ahí mira Balancea ahí el carrito Balancea el carrito ahí ¿Estamos listos mi amor? A la cuenta de tres Señoras y señores Por la compra de selectos A la una A las dos Y a las tres Ahí viene mi amiga De Pensilvania Va bien Va bien Va bien Va bien No pudo ser mi amor Bienvenida Que sigas disfrutando Tus vacaciones Aquí en Puerto Rico Uno más Uno más Uno más Usted caballero Un caballero Venga Usted mismo Venga para acá rapidito Ahí viene mi amigo Es que queremos que se lleven El carrito de compra Queremos que se lleven El carrito de compra Por ahí viene mi amigo Ahí viene mi amigo Mi amigo Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Félix López Félix Me han dejado Tres personas Porque yo quiero Que hoy se lleven El carrito Recuerden Oye Mañana 4 de julio Vamos a estar Puerto Rico Gana en vivo Así que usted Mire Sintonice Que va a llegar Jueves 4 de julio Vamos a estar en vivo ¿De qué pueblo es mi amigo? Bayamón De Bayamón Mi amigo está listo Quiero que se lleve la compra A la cuenta de tres Ya entiende cómo es ¿Verdad? Muy bien Mi pana A la cuenta de tres Ahí está mi amigo midiendo Está midiendo Tiene cara que se lo va a llevar Tiene cara que se lo va a llevar A la una Y a la dos Y a la tres Llévate la compra Llévate la compra Va bien Va bien Va bien Va bien No Pudo ser No pudo ser Mi amigo Gracias por estar con nosotros Mira Entra a telemundopr.com Y vota por uno De tus favoritos En ¿Cómo? ¿Cómo? Canto esto de Puerto Rico Gana Manos arriba Juegos, concursos Modelos hermosas Y ganas Ay, ay